¡Hola mis chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Maite, les doy la bienvenida a este su canal. Mis chicos, si no se han suscrito a este canal, los invito a que lo hagan. Por aquí abajo está el botoncito rojo donde pueden suscribirse. Recuerden activar la campana de notificaciones y al final del video, regalarme un like. Ahora sí, mis chicos, ¿qué es lo que vamos a cocinar el día de hoy? La receta de hoy es un guisado súper riquísimo que realmente está para chuparse los dedos. Vamos a preparar el día de hoy carne de puerco en salsa roja. Así que no te vayas y vamos a ver cómo se hace. Bien mis chicos, en una cazuela o cacerola vamos a poner la carne de puerco que ustedes deseen cocinar. En este caso yo puse nada más medio kilo. Es carne pura o carne maciza, como ustedes la conozcan. Entonces lo que vamos a hacer va a ser ponerle lo que son 200 mililitros de agua y vamos a prender fuego y vamos a dejar que se cueza la carne. Vamos a colocar 6 chiles guajillo sin desvenar y sin quitarle semilla. Ahora, que si tú lo quieres de un sabor un poco menos fuerte, puedes quitarle semillas y puedes quitarle venas y no hay problema. También vamos a colocarle lo que es una cucharadita pequeña de vinagre. Vamos a colocarle una pizquita, lo que agarres con dos dedos, de comino, una pizquita de orégano. Y vamos a ponerle una pimienta grande, solamente una. Y vamos a colocarle un diente de ajo. En este punto vamos a ponerle sal y vamos a ponerle pimienta a la carne que tenemos cociendo. Tapamos, ya tiene líquido y vamos a licuar. Chicos, ya una vez que pasaron como 10-15 minutitos, ya se les resecó el agua que soltó la carne. Entonces lo que vamos a hacer va a ser ponerle un chorrito de nada de aceite para que pueda empezar a freír. Digamos una cucharadita y media para darle esa grasita que le sobre para poder quitar la salsa que le vamos a poner. Vamos a darle unos minutitos para que sufría y regresamos. Miren, ya cuando la carne empiece a agarrar como que este colorcito de que quiere empezar a dorar, en este momento es donde vamos a agregar la salsa que ya previamente debemos de tener licuada. Y así tal cual. No la vayan a cambiar de cazuela, muchachos, porque realmente todo eso que queda como pegado en la olla, en la parte de abajo, realmente tiene un sabor como no tienen una idea. Ya después, una vez que está guisada, puedes cambiarla de cacerola, pero mientras le pones la salsa, no la cambies de cacerola. Aquí mismo voy a colocarle la sal. Y ahora sí vamos a subir fuego y vamos a dejar que hierva por algunos 10 minutos en lo que se termina de cocer la salsa. Y venimos a probar de sal. Más o menos, así se ve. Bien, mis chicos, pasado el tiempo. Pueden ver que esto ya está hirviendo. El consomé ya cambió de color. Y la carne también. A este punto, mis chicos, aquí yo solamente voy a dejar unos 10 minutitos más tapado para que espese un poquitito. Y nos vamos a servir. Así es como queda este platillo. Ahorita la verdad yo lo serví caliente, pero lo ideal es que dejes que enfríe un poquito la temperatura, que esté comible, para que pueda espesarte un poquitito más lo que es la caldosidad o la salsa de la carne. Pero más o menos, así es como se ve. Yo en esta ocasión la acompañé con frijoles y con sopa de arroz roja. Pero puedes acompañarla con sopa de arroz blanca o con puros frijolitos. Y realmente de todas maneras te queda muy, muy rico. Te invito a que lo intentes recrear en tu casa. Les dejo un beso enorme. A todos donde quiera que me estén viendo, compartan el video y suscríbanse al canal. Y nos vemos en el próximo video. Bye.